Verónica realmente tuvo, o sea, viene padeciendo un problema fuerte. La actriz y presentadora mexicana, Verónica Castro, se encuentra delicada de salud, así lo compartió su hermano y productor, José Castro, mejor conocido como El Güero Castro. Él nos comenta a través de una entrevista que le realizaron algunos medios sobre la salud de su hermana Verónica. Así que quédate conmigo hasta el final del video, esto es Famous Close Up. Había estado un poquito delicada de salud, entonces era un poquito complicado poder trabajar. Aunque hemos podido ver a Verónica muy activa en sus redes sociales, pero la verdad es que se encuentra pasando por dificultades de salud. En una presentación de una línea de productos realizadas por El Güero Castro, muchos se extrañaron de que no había incluido a su hermana Vero, y él compartió que como había estado delicada de salud, no había sido posible incluirle en este proyecto. Aunque no dio los detalles exactos, los medios quisieron saber un poco más sobre la salud de Verónica y de qué podría tratar, pues le preguntaron al Güero que si esas dificultades habían sido debido al mal momento que tuvo que vivir con su hijo Cristian. Sin embargo, El Güero negó todo esto. No me gusta dar eco, porque sería como darle importancia a rumores raros o rumores tontos, ¿no? Declaró que su hermana lo que tenía eran secuelas de un accidente que tuvo en el 2004, cuando estuvo a punto de caer de un elefante. Recordemos que Verónica había llegado al programa montada en el elefante, y más tarde el animal se estresó y comenzó a dar vueltas, así que Verónica tuvo que sacar muchas fuerzas para no caer del animal. Verónica viene padeciendo molestias fuertes desde el inconveniente que pasó con lo del Big Brother, cuando se cayó del elefante de espalda. Eso obviamente ha sido difícil para ella, junto con eso y una situación mundial como la que hemos pasado, ha sido un poco complicado. Así lo dio a conocer para el programa Sale el Sol. Por lo que podemos ver es que desde que tuvo ese incidente, comenzó a sufrir de la espalda, y hasta el día de hoy no ha podido sanar totalmente. Y para completar, le tocó vivir el encierro provocado por el padecimiento mundial que estamos viviendo. Sin embargo, comentó que su hermana se encuentra muy contenta disfrutando de su nietecita Rafaela Castro, y que la ha visto muy feliz. Está muy contenta, pues yo la veo feliz, y eso me da paz. También me he enterado por allí, de que su nieta en estos momentos, tan difíciles la ha ayudado a levantar el ánimo, y ella sabe que muy pronto regresará a su trabajo. Esto fue Famous Close Up. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Nos vemos.